Vamos a darle la palabra a Odalis Méndez, del Consejo Presidencial de la Salud. Estos tienen las pilas intactas, mira, no... Se pusieron en modo de conservación, tienen las pilas intactas. Odalis, con tu color morado. Buenas noches, Comandante Presidente. Buenas noches a todos los presentes en esta Asamblea. Primero que nada, reconocer el esfuerzo colectivo, el reconocimiento y construcción colectiva que hemos llevado a cabo durante estos cinco días. En la diversidad, pero con un solo fin. La construcción y la recuperación del rumbo al proceso revolucionario. Comandante, Presidente, el documento que usted tiene en sus manos del Consejo Promotor para el Consejo Presidencial de la Salud es muy amplio. Tenemos muchas expectativas y muchas necesidades. Como ustedes saben, la salud es un área que ha venido siendo atacada desde la llegada del proceso revolucionario y del mismo modo ha sido infiltrado y en este momento estamos viviendo las consecuencias de un sector médico-clínico que no mide las acciones al fin de golpear al gobierno revolucionario. Sin embargo, aquí existen hombres y mujeres que a nivel nacional, en 595 así, aparte de mandarle saludos, se mantienen en pie de lucha para garantizar el derecho humano a la salud. En ese sentido, señor Presidente, nosotros tenemos para ser breve cuatro puntos específicos que plantearle. El primero de ellos, señor Presidente, es que nosotros somos la comisión promotora para lo que va a ser la conformación del Consejo Presidencial. Por lo tanto, al igual que la sexodiversidad y los adultos mayores, le pedimos respetuosamente la juramentación con el compromiso de acudir cada uno de nuestros estados y multiplicar la información, ratificar nuestras vocerías o renovarlas y continuar incorporado al trabajo colectivo con el Consejo Presidencial de Gobierno aquí reunido. Ajá, un poco, ya va. La idea del Consejo de Salud es agrupar ahí a todos los sectores. Presidente, le explicamos. ¿A quiénes exactamente? Le explicamos. Las vocerías del Consejo Presidencial de Salud tienen como objetivo lo que es el control, evaluación y seguimiento de las políticas de salud del Estado. Por lo tanto, está conformado por hombres y mujeres que provienen del poder popular, pero que no tienen vinculación con el Ministerio ni con ningún área de salud. ¿Por qué? Dentro del área de salud, en los diferentes estratos, existe un enquistamiento de la política capitalista que necesitamos romper. Y lamentablemente, aunque nos hemos encontrado con mucha gente buena en nuestro camino, como gente que dentro del Ministerio ha estado apoyando nuestra iniciativa de organización, también nos encontramos con un sector que se niega a ser controlado y verificado por el poder popular, que lo único que pretende es garantizar el derecho humano a la salud y el uso consciente y adecuado de los recursos que le llegan a salud. Porque para que sepa el pueblo venezolano, el Ministerio del Poder Popular para la Salud tiene una política que ha permitido que existan dentro de los centros de salud lo necesario para dar atención. Pero quienes se niegan a que estas políticas se apliquen y a que los medicamentos y los insumos lleguen al pueblo son quienes desean derrocar al gobierno y que con fines mezquinos se presten a la política capitalista del imperio para tumbar a nuestro gobierno revolucionario. Por lo tanto, mientras nosotros podamos tomar el control... Pero dale, tú no respira. Yo tengo un rato tratando de meterme para hacer un comentario y cuando voy a entrar no puedo. Mira, una propuesta. Escuchen ustedes. Una propuesta. Los consejos presidenciales tienen que convocar y organizar a los sectores específicos de su área. Señor presidente... Entonces, hace falta que el Consejo Presidencial de la Salud convoque a los médicos. Están los muchachos batablantes que se tiraron para la calle hoy. Presidente, dentro de la propuesta... Convoque a las enfermeras, a los enfermeros. Convoque a los comités de salud y movimientos de salud. Convoque a Barrio Adentro. ¿Verdad? Nos convoquemos. Y hagamos un diseño bien claro. Yo les propongo, más bien, que ustedes me hagan el diseño. Hagamos el diseño. De cuál va a ser la convocatoria. Hasta dónde vamos a abarcar. A quién vamos a incorporar. Para tener más claro el panorama del Consejo Presidencial de la Salud. Yo le pedí, por ejemplo, a los muchachos que vinieron. Yo ya lo venía trabajando con la misión cubana en Venezuela, con Víctor Gaute. Un plan para el relanzamiento de Barrio Adentro a nivel nacional y llevarlo a la cobertura. Nuestra meta tiene que ser el 100%. Estamos cerca del 80%. Pero hay muchas debilidades, que tú dices. Bueno, pero las debilidades yo quiero cubrirla es hacia adelante. No es tan carno. Voy a decir, arreglo esto y aquello. No. Vamos a avanzar. Y vamos arreglando todo lo que hay que arreglar y vamos instalando lo nuevo. En una gran ofensiva, lo que decíamos, de la salud pública de la revolución bolivariana. son tareas, pues, del Consejo Presidencial de la Salud. Incorporar a todos los sectores que quieren construir la nueva salud del pueblo venezolano y tener una agenda para desarrollar y fortalecer el nuevo sistema de salud pública, universal, popular y de calidad. Señor presidente, en la propuesta que usted tiene en sus manos del sector salud, existe una propuesta que es la instalación y reconocimiento de las mesas comunitarias de salud integral como instancia de corresponsabilidad para la planificación de las políticas de salud. Estas mesas tienen que estar integradas no solamente por los voceras y vocéjaras de los comités de salud, sino que además ahí van a participar las directivas de los hospitales, enfermeras, enfermeros, médicos interagales comunitarios y aquellos médicos clínicos que se quieran sumar a esta iniciativa de recuperación del sector salud. ¡Oh, dale! Respiro. Miren, y ustedes tienen un mapa de cuántas mesas vamos a instalar, cómo las vamos a instalar, en qué estado, en qué municipio, todo. Tenemos 595 así a nivel nacional, señor presidente. Ya las tienen. Que son las áreas de salud integral comunitaria. Correcto. ¿Y cuántas hacen falta además para cubrir todo el país? Hasta ahorita, señor presidente. ¿Yo está listo? Esas áreas agrupan dentro de sus sectores casi todas son CDI, CDI, 595, 98, 598, y cubren todo el país con el concepto de área. Por concepto de área. Es punto y círculo dentro de la estrategia del plan de la patria. Lo recuerdo, recuerdo el 2011, 2012, el concepto. Ajá. Es correcto. Entonces, en ese sentido, señor presidente, nosotros venimos trabajando y haciendo los aportes necesarios. Para esto también es necesario, para blindar la salud del pueblo venezolano y darle garantía al derecho de vida de la salud y a que es un derecho humano, le solicitamos también que vía ley habilitante apruebe usted la salud del sistema público único para que podamos unificar todos los criterios en materia de salud a nivel nacional y que deje la alcaldía, las gobernaciones y diferentes sectores de brindar políticas de salud cada una por su lado. Que exista un solo... Es un tema bastante polémico. Aunque hay que evaluarlo bien. No lo he estudiado a profundidad. ¿Cómo? ¿Cómo? Correcto. ¿Es la ley? Del sistema público de salud nacional. Bueno, yo necesito una opinión sobre eso en 24 horas, pues, del equipo de la vicepresidencia social una recomendación sobre este tema de la propuesta que está haciendo la camarada O'Daly. Existe una ley desde hace muchos años, señor presidente, que por intereses ha sido retirada de la mesa de discusión. Correcto. Y necesitamos que se retome antes de que usted pierda su poder habilitante. Bueno, en 24 horas... En 24 horas yo necesito una opinión de la vicepresidencia. Su poder habilitante. El 31 pierde su poder habilitante. Necesito una opinión de ustedes sustentada para cruzar las dos opiniones para ver qué vamos a hacer sobre el tema. Prometo que lo voy a estudiar. Perfecto. Y en el próximo encuentro tomamos una decisión. Y por último, señor presidente, en vista de la embestida que están sufriendo los médicos integrales comunitarios y que prestan atención en las áreas de salud integral comunitaria específicamente y en los hospitales del país. Ellos son los que están sacando a flote la prestación del servicio de salud en los hospitales del país. ¿Verdad? Les vamos a pedir consideren la evaluación de los que son los coordinadores, ¿verdad? Los coordinadores de la coordinación académica de estudios de los médicos integrales comunitarios debido a que, por ejemplo... Perdón, perdón. Perdí un segundo. No te oí la última parte. Que revise, que evalúe lo que son los coordinadores del sistema académico de formación de los médicos integrales comunitarios porque, por ejemplo, en el Estado Miranda quien lleva la política de formación es un opositor y está causando un daño tremendo y severo en lo que es el proceso de formación de los médicos integrales. Por eso le pedimos respetuosamente lo evalúe. Y, por último, solicitarle, señor presidente, que, por favor, encarecidamente revise los cuadros que se encuentran de dirección en los estados y en otros sectores de salud ya que en muchos de ellos se encuentra inquistado la oposición como es el caso del Tamacuro y de otros estados que están sufriendo la embestida fascista de los contrarrevolucionarios dirigiendo el proceso revolucionario. El comandante Chávez fue enfático en decir que la contrarrevolución no podía dirigir a la revolución. Esa es nuestra petición y, pues, nos unimos a las políticas que desde el Consejo Presidencial de Gobierno de este encuentro todos los compañeros han planteado con la convicción de defender la patria y garantizarle revolución y más revolución a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los que de nosotros dependen. Buenas noches, camarada. Bueno, buenas noches. Gracias, Odaly, por las propuestas y vamos a ir... No, primero vamos a evaluar porque no tengo claro, bien claro cómo es la estructura, la organización del Consejo de Salud. Quiero tenerlo claro. No lo veo claro hoy. Entonces, pido espacio para tenerlo claro con la propuesta que ustedes tienen y que ustedes se transformen en un equipo promotor del Consejo Presidencial a nivel nacional y estadal y abrir las compuertas y las convocatorias para que vengan los muchachos, el ejército de Batas Blancas, para que venga toda la fuerza que hay en la salud y la experiencia que tenemos. Allí podemos avanzar, es un frente donde podemos avanzar bastante bien, bastante rápido y con mucha calidad. Así que le doy las gracias a Odal y a todos los compañeros. 12 consejos presidenciales. 12, ya va, pero ustedes que yo no he terminado, ¿vale? Se han salido. Yo no he terminado, voy a decir 12 consejos presidenciales. Dí que estamos ayudando. No se les olvide que son las 12, es una exageración, uno debe tener equilibrio en lo que hace. 12 y 33 minutos, ¿verdad?